La verdad que increíble el vídeo que acabo de ver, vamos a verlo todos juntos si os parece y es que parece ser que Ohani Noa, el ex de Jennifer López, de J-Lo, ha hablado para Alex Rodríguez que trabaja en algunos canales latinos y también tiene su canal de YouTube, así que vamos a reaccionar a esa exclusiva. No es el primero que ha entrevistado a Ohani Noa, Ohani Noa ha estado en el Gordo y la Flaca si no recuerdo mal en algunos canales latinos y ha dado su visión de ese post en el cual ponía la lista, le echaba toda la mierda a J-Lo como que ella estaba en la fiesta y él no. Ha querido aclarar algunas cosas que realmente también está feo las cosas como son. Yo entiendo que tuvo una trifulca legal con ella y que eso le afectó y que incluso según él J-Lo intervino con algunos productores para que no lo contratasen y yo entiendo que tiene una cruzada con ella y entiendo su enfado, ¿vale? Pero hay cosas que tampoco valen. Bueno, vamos a comentar un poco la última hora porque parece ser que hay unos vídeos, según él, según el ex de J-Lo, Ohani Noa hay unos vídeos íntimos que acusaban que fueran los que participaría él y no participa él, ¿vale? Es un todo un poco lioso pero lo vamos a poner en orden en este vídeo así que si os parece os invito a suscribiros totalmente gratuito a que presionéis el like y campanita para ver si hay importantes vídeos y directos comenzamos. Su exesposo, el exesposo de Jennifer López, Ohani Noa, lo ha contado absolutamente todo de su matrimonio con la Diva del Browns y de cómo la cantante conoció a Diri Combs. Atentos. Bueno, Ohani Noa, gracias por atendernos estos minutitos. Sabes que eres de la familia. Oye, esta semana hablamos de ti, vamos directamente al tema porque, ¿sabes? Oye, es impresionante todo lo que ha ocurrido durante este mes la cantidad de cosas que se están destapando, que de pronto estaban ahí en la industria que mucha gente veía, que mucha gente participaba pero que nadie llegó a decir jamás hasta que de pronto aparece una mujer, lo denuncia ante la policía y se empieza a destapar todo esto. ¿Tú tenías ideas, te imaginabas, Ohani, realmente de lo que había por ahí metido? Mira, Alex, yo, lo que yo siempre dije desde el principio, ¿no? Y siempre he dicho, yo no tenía ideas de nada, yo no tenía ideas de lo que estaba sucediendo como tú y como muchas personas se empezaron a dar cuenta cuando esta persona salió a dar la luz del sol con todas estas alegaciones, lo que estaban pasando todas estas cosas que estaban pasando supuestamente en estos freak-off parties de Diri entonces uno, es como que, por ejemplo, es como que lo que yo dije anteriormente es como que yo estaba ahí, o sea, estaba ahí cuando estaba yo con ella, ¿no? cuando estaba yo, porque cuando nosotros nos casábamos fuimos amigos hasta el 2004 entonces, mirando todas estas cosas, yo dije, wow o sea, yo me quedaba en chat porque dije, coño, bueno, ups yo dije, wow, todo lo que estaba sucediendo prácticamente bajo las narices de todos nosotros, ¿no? y uno, yo específicamente no me di cuenta no sabía nada, nunca participé en casa porque estaba trabajando, estaba abriendo como ustedes muchos saben, estaba abriendo los restaurantes, estaba trabajando en restaurantes pero nunca me pasó por la mente nada, nada entonces ahora con todas estas alegaciones me quedaba frío como todos ustedes, no, me he quedado en chat o sea, todo esto en chat porque siguen saliendo alegaciones, siguen saliendo personas la lista, como tú pudiste ver, la lista sigue creciendo los abogados hablando, abogados que están representando a 120 víctimas, ¿no? de que estuvieron ahí y es una cosa muy fea, una cosa muy fea una cosa que, literal, esto va a durar oye, Ojani, estos días hemos visto tu famosa publicación vale, vamos a ir con el tema de la publicación porque a mí me parece que aquí como que quieres recular, ¿no? él se excusa en que la gente por la calle le pregunta por haber estado con J-Lo de que si él ha estado en la fiesta y él, digamos como para decir que él no ha estado en la fiesta pone una lista de dudosa procedencia la lista circula por redes nada de ningún medio de comunicación fiable nada de, es de la investigación filtrada, nada simplemente una lista que está por ahí y de dudosa procedencia, ¿vale? pero es que él además con mala intención que insisto, que entiende su enfado con Jennifer López por todo lo que le ha hecho le pone hasta la flechita cuando pone Jennifer López, ¿no? como que está en esa lista que insisto, una lista que no sabemos quién le ha hecho he explicado muchas personas por qué le tira así a su ex Jennifer López me imagino que también, pues estar de alguna forma vinculado a ella pues uno tiene también, pues oye miedo de que todo eso le salpique, ¿no? no, mirales, yo como te lo digo y ahora a todos los que no están viendo yo nunca participé, nunca fui a la fiesta nunca nada de nada, nada pero lo que yo quise decir en ese post fue de que hay personas que hoy por hoy me preguntan hay personas que me paran a veces en la calle me preguntan, oye, tú eres fulano tú estuviste o fuiste a la fiesta entonces como que ya llega un momento como que uno se cansa, ¿no? y siempre digo que no, que no, que no que no tengo nada que ver con esa lista no tengo nada que ver con esa fiesta nada entonces yo dije, déjame poner un post aclarando, diciendo de que yo ojalá ni no, nunca fui a ninguna fiesta bla, bla, bla y que no participé, va, 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 todas esas cosas y entonces pongo el post pero nunca pensé que iba a haber tanta reacción y tanta negatividad y tanta gente criticándome porque hay mucha gente que critican pero no saben, no leen el contenido de lo que yo dije entonces saltan a atacarte te atacan dicen barbaridades que yo me he quedado frío porque es que lo que digo yo una, esa persona porque me empezaba a criticar por cosas que no tenía nada que ver que si tú eres un buscador que si tú eres esto que si tú eres otro que sigas hablando de ella señores, esa mujer estuvo casada conmigo vamos a estar por el resto de la vida por el resto de mi vida esa mujer va a ser mi ex mujer no puedo borrarla entonces la gente no ve en eso pero yo no comenté no dije nada al respecto de que si cuando estuvimos casados solamente quise aclarar y aclarando esto mira todo lo que ha pasado ahora otra cosa quiso aclarar pero vamos a ver si a ti te acusan de algo por haber estado casado con Jennifer López tú lo único que tienes que hacer es intentar salvarte tú sin perjudicar a la otra persona entonces no era necesario poner la flechita diciendo Jennifer López ¿no? entonces es que ha sido un detalle feo que sí que yo entiendo el enfadado que le ha hecho la vida imposible que le ha intentado joder su carrera televisiva es que no sé si es cantante, actor sinceramente no sé quién es creo que es actor en fin que yo lo entiendo que ha intercedido para intentar joderle sus proyectos perfecto y yo entiendo que ojo ni no hay pues esté enfadado con Jennifer López y que no la pueda ni ver pero sálvate tú oye yo no tengo nada que un comunicado yo no tengo nada que ver y coge una lista de por ahí de redes sociales que la haya podido hacer cualquiera no sé lo he visto muy chapucero y está queriendo ahora quedar bien como que ha vendido ahora Jennifer López como que en fin no era para aclarar en fin imágenes que nunca nadie ha visto imágenes que no tienen nada que ver con sexo que pasa que cuando ellos se enteran ella se entera me puso los abogados me demandó porque supuestamente los vídeos ellos estaban diciendo que eran de sexo y que yo estaba tratando de venderlo esa demanda me costó 5 años desde el 2009 como hasta el 2003 o 14 de aquí viene el conflicto de unos vídeos de cuando estuvieron de vacaciones que no son ni explícitos ni de cosas íntimas pero Jennifer López creía que lo quería vender ¿vale? y que era de alto voltaje eso significa que se quisieron grabar también cosas que no entiendo yo ya os digo no grabéis con nadie sabiendo que luego os podéis enfadar y puede pasar lo que puede pasar yo eso también son cosas que no entiendo 14, 5 años yo perdí trabajo perdí casa perdí dinero porque me tuve que defender y me defendí como se dice y eso nadie casi nunca lo reportó punto y aparte gano la demanda me quedo con los vídeos porque qué pasa que ellos ya llegaron en un momento que se dieron cuenta que los vídeos que lo que yo estaba diciendo era verdad y ellos por 5 años era pura mentira pura falsificación mentían a la corte fabricaban cosas que a mí me dolió muchísimo porque era todo mentira y yo me tuve que fajar con ellos por 5 años y entonces qué pasa que cuando ya todo eso terminó que a mí me dan los derechos del vídeo que son los vídeos míos los vídeos que le están hablando se acabó la demanda vídeos no íntimos ¿vale? cosas y me mudó de vuelta a Miami cuando ahora me mudó de vuelta a Miami llevo aquí en Miami 3, 4, 5 años perfecto ahora con estas alegaciones que han salido que han salido alegaciones que supuestamente existen vídeos de sexo con ella y con otras personas y yo dije coño espérate un momentico hay vídeos sexuales existen vídeos sexuales no conmigo con otras personas entonces espérate aquí hay algo encerrado vayan y pregúntenle a ella de los vídeos sexuales no a mí y a mí me metieron en un potaje hace 7, 8 años de esta demanda y tuve que y tuve que tomármela sin beberla y eso aquí me hago un poco de lío es como si hubieran encontrado otros vídeos en los que sí son sexuales pero en los que no aparece él aparece Jennifer López con lo cual no me preguntéis a mí preguntarle a ella que esos vídeos no son míos lo que no sé si aquí se está refiriendo a que le fue infiel en ese momento eso nunca se habló entonces ahora con todas estas cosas que han salido digo ah existen vídeos pero no conmigo sino con esas personas supuestamente tú sabes porque O'Hani a ti en su día te demandaron creo recordar si no corrígeme por tratar de hacer un libro de ella y efectivamente la prensa de aquel momento apuntaba a que tú también estamos hablando de aquel momento tratabas de vender un vídeo sexual junto con Jennifer López no no la demanda del libro fue primera fue la primera la demanda del supuestamente el libro fue de que yo estoy escribiendo el libro yo llevo trabajando en este libro años y años y años entonces el libro cuando ellos me demandan igual fabricaron evidencia fabricaron cosas que totalmente fue todo mentira era todo porquería entonces claro la corte imagínate ve todo esto ve un caso como se dice en inglés un caso de alto perfil entonces ellos dicen ah bueno vamos a ver qué es lo que hay aquí el juez se dio cuenta que tampoco viven nada ellos me estaban acusando de que yo estaba tratando de dañarle la carrera estaban acusándome de que estaba tratando de difamarla y todo eso era mentira el libro es acerca de mi vida cómo fue que yo salí de Cuba en Balsa que eso nadie lo sabe bueno pocas personas lo saben yo salí en Balsa con 15 años de Cuba llego a Miami empiezo a trabajar en restaurantes empiezo a trabajar para la televisión hispana que antes yo de conocerla ella ya estaba trabajando para la televisión bueno Univisión y para otras cadenas de español y para revistas en inglés entonces yo ya como que tenía un poco de carrera y claro punto y aparte yo ahí ya la conocí cuando estaba trabajando en el restaurante nos conocimos dejó mi carrera me mudo a Los Ángeles y bla 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 ese es todo el libro el libro es de mi vida cómo fue que yo vine cómo fue que yo la conocí un poco su biografía de cómo fue su vida en Miami las cosas que pasaron bla 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 y todas esas cosas nunca nada no tiene nada que ver para tratar de difamarlas nada entonces ellos ponen la demanda fabricaron muchas cosas falsas me metieron en mucho potaje como se dice igual bueno de lo que más se queja ojaninoa es que después de eso de ese pleito de 5 años en la cual se le dio cobertura al principio de esa demanda hacia él pero no se le dio cobertura que esto sí me da rabia cuando uno empieza y a mí me suele pasar cuando yo empiezo un tema como por ejemplo el caso de Daniel Sancho a mí me gusta estar hasta el final porque lo que no es justo para la familia Reta por ejemplo en este caso es empezar y no acabar el tema yo creo que si uno empieza un tema tiene que acabarlo hasta el juicio como así ha sido y en este caso pues lo mismo si una cadena de televisión habla de la demanda de Ojaninoa hace 5 años es un ejemplo 5 años después cuando es la sentencia debería de hablar de nuevo de cómo ha quedado entonces si ha ganado él la demanda a Jennifer López hombre silenciarlo pues no no es lógico ¿no? entonces esa demanda se quedó como en el aire entonces el juez dijo bueno aquí yo no tengo pruebas de que ustedes digan que el señor Noa está difamando a la señora López aquí yo no tengo pruebas que ustedes digan que está mintiendo hasta que ustedes no me traigan las pruebas yo no puedo hacer nada entonces ellos yo les decía señor por aquí están las pruebas pero ellos no querían ¿no me entiendes? y después de eso fue cuando vino la demanda por ese supuesto video que ellos pensaban que tú querías vender que era sexual y que finalmente según lo que nos estás contando no era ningún video sexual exacto ya esa demanda del video vino en el 2009 cuando yo estaba tratando de hacer el documental y entonces ellos se indicaron ellos aguantaron y dijeron bueno a este lo vamos a agarrar a este lo vamos a encender porque como yo no tengo y tenía el dinero para poder poner una buena defensa y yo me tuve que defender literal solo entonces pues ellos aprovecharon y crearon todas estas cosas y fabricaron toda esta porquería oye y en este caso en el que están saliendo de momento de van más de 140 víctimas que dicen que en la época en la que Jennifer López y Paf Dari estaban juntos ya se hacían fiestas sexuales todo esto de alguna manera le está salpicando a Jennifer López obviamente que sepamos ella no tiene nada que ver no está acusada de ningún delito ni de absolutamente nada al menos del momento ¿cómo debe estar viviendo ella y sus abogados todo esto? Alex yo mira yo no sé es lo que te digo yo puse ese post para yo defenderme y para que no me sigan preguntando ¿tú me entiendes? claro pero aquí lo que estuvo feo es que una cosa es que tú te defiendas ¿vale? que tú tengas una cruzada con Jennifer López pero fue muy sucio porque da a entender que ella estuvo metida en todos estos temas entonces fue muy sucio si tú te quieres salvar de algo o quieres hacer un comunicado en el que tú niegas tu participación pues tú niegas tu participación pero si tú pones preguntarle a ella ¿qué sabe de los aceites del bebé? que los aceites del bebé están mezclados con narcóticos y tú ya estás dando a entender que J-Lo sabe sobre eso no, da a entender no, lo dice claramente evidentemente entiendo que aquí no actuó bien ¿vale? bueno dicho esto porque básicamente lo más importante sobre los vídeos ya lo ha comentado lo dejamos por aquí si queréis ver el vídeo completo está en Alex Rodríguez TV creo que se llama el canal de YouTube y bueno mi gente como sabéis siempre intento traeros lo más interesante de cada medio de comunicación de información en relación a PAF Daddy Didicomps y todo este asunto y bueno parece ser que bueno yo creo que va a seguir pero Hani Noa lleva como dos semanas paseándose por muchos programas de televisión y seguramente se siga paseando y en algún sitio seguramente cuente una cosa que no ha contado en otro yo estoy pendiente de todas estas cositas para traeros la mejor información de última hora así que no os preocupéis nos vemos en el siguiente vídeo espero vuestros comentarios un saludo un saludo Gracias.